Sí, sí, la verdad que el equipo está con mucha confianza, muy contentos, pero bueno, todavía sabemos que tenemos que ser prudentes, que todavía sabemos que queda mucho y bueno, ir poco a poco y ahora pensar en el Calahorra. Sí, se ve que el equipo, pase lo que pase, lo da todo hasta el último minuto y somos conscientes de que tenemos una gran oportunidad, pero bueno, que eso de que está hecho todavía queda muchísimo por hacer y no se nos puede escapar. Al final yo siempre digo que juegues contra quien juegues va a ser muy complicado y más ahora que quedan ya pocos partidos y los de abajo aprietan para no descender, los que están ahí a punto del playoff para meterse, así que son partidos muy complicados que vamos a tener que luchar mucho por sacar los tres puntos. Bueno, no te sé contestar, puede ser Handicap físico o también que el rival juega y bueno, al final ellos están ahí abajo, quieren sacar los tres puntos y bueno, para mí es un buen equipo y bueno, nos metieron atrás y es difícil, pero bueno, subimos luego la segunda parte de darle un poco la vuelta, intentar tener un poco más de balón, no meternos tan atrás y bueno, por suerte al final conseguimos los tres puntos, pero bueno, al final es verdad que veníamos de una semana de... tres partidos seguidos y bueno, un poco de físico puede ser, pero bueno, al final no hay excusas y bueno, se dio todo y bueno, al final hubo suerte que lo conseguimos. Sí, al final depende de cada partido, de lo que nos diga el míster, pero bueno, es verdad que últimamente estamos apretando mucho más arriba y por ello al final salimos como con más chispa, apretando mucho más arriba, robando más arriba y por eso estamos teniendo más ocasiones yo creo. Y bueno, sí, estoy... se ha dado la circunstancia de que bueno, estoy podiendo subir más y bueno, así está siendo. Sí, al final, a ver, se nota, la afición nos da mucho, quizás o no nos apoya y nos mete, al final escuchar a la afición te da motivación y bueno, al final también es un campo que conoces, que entrenas ahí, sabes las distancias y al final se nota. Gracias. 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 Gracias.